Porque quiere, porque quiere. Igual a ver si siente el mismo sabor que yo le siento, que es raro, como jabón. ¿Tama? ¿Le damos? Ya no vuelvo a comprar nada de sufrir. Sabe como a rinzo. Fíjate que compré una carne ayer también, hacía como salada y lo mismo me salió. Es que en el super no lavan las cosas, en el super solo las vienen y las ponen nada más, pero no las lavan. ¿Quién quiere probar si tiene lo mismo? Como detergente. Como detergente. A mí no me gusta comer peras ni manzanas porque me dan ganas de ir al baño. No, yo porque he hecho algo, he permitido algo. Es que voy a rebajar un poquito. No. De verdad, por Jenny. Porque hacer ejercicio no puedo. La Jenny va a dejar de comer pupusas todos los días. Yo me lo creé a una tortilla, me comí por el desayuno. Eso, Jenny. Lo bueno que va disminuyendo poco a poco. ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Por aquí o por aquí? ¿Por aquí o por aquí? ¿Por aquí? No, pues no. Porque ahorita tenemos que llegar para esa cosa. Ya tal tenemos aquello también. ¿Qué? ¿Por qué ahora que hay en la tarde? Que yo no me hace nada. Ay, Dios. Es que como dijo la Jessica. Es que como dice la Jessica, los lunes son sagrados. Y en la noche vamos a ir allá también. Ay, es cierto. Y no sabe también. Es cierto, mucha. Ahorita cuídense las piernas, las rodillas. Porque tenemos un reto. Ay, Dios. Es que nosotras las perdemos las tías lunes. Ay, Dios. Yo me pierdo. Yo, la verdad, yo me pierdo. No, hombre, muchachos. Ay, de verdad. Y me vuelvo antisocial los días lunes. Sí, así también. Sí, porque no comentan nada en el grupo, nada. 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 Yo solo cuando vi que me había caído un gran armario. No, pero ese fue el domingo. Espere, y que dejo voy a hablar con usted. Claro, sí. Y con hermano también. No, ella te salvo. Pero pues sí, mucha. Tiene que decir. No iba a decir nada yo porque. No, me amor. O sea, me refiero a lo del vestido. Pero pues sí. Sí, eso lo hablas después, mucha. Yo no peleé yo con la Jessica. ¿Qué es de acaso loco? Ay, yo no soy usted más de aquí. Me voy a hacer responsable. Lo que yo le puedo decir es que ahora cuídense las piernas, las rodillas, de todo, porque en la tarde tenemos un reto. Uy, ¿y con quién? Tenemos un reto con un grupo. Sí, de verdad, con ellas mismas. Sí, con ellas mismas. ¿De manchas quieren? Sí, de manchas. ¿Te dijeron que sí? ¿Quiénes? ¿A aquellas bichas? Sí, no. Porque doña Buena Mañana me dijo, ¿le dijiste a la Fátima y a todas las bichas? Le dije yo. Ah, sí, le dije yo. Ah, pero me dijo, van a ir a traer las otras. Otro va a ir a traerlas. Ajá. Entonces le dije yo. Entonces ahorita mismo le hablo que no jueguen, que jueguen en otro equipo. Ah, ¿por qué vas a querer ir a traer? ¿Por qué vas a querer ir a traer? No, Dios. Ay, no. Qué barbaridad. Entonces me dijo, ¿cómo vas a creer? No, 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 no. Yo te voy a hacer un ejercicio y le dije en cama, ¿cómo vas a creer que yo te voy a mandar a vos a traerlas si son de la, ¿cómo se llama? De la selección. De la selección. Ah, de ella. Y imagínate un accidente que vos venías. Ah, cabal. Nos quedamos sin... Ah, ya, 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 ya. Solo se pasa que ella ve, creo yo, que le dijo eso. Sí, entonces yo le hablé a la Fátima así, sinceramente. Le hablé y le dije yo, no, ya no, le dije yo. Si iba a ver, va una vez vos sí, le dije yo, pero no. Vuela, diablo, como sos. ¿Y cómo vas a ver la Fátima conmigo? Espada no dice nada. Espada no dice nada. ¿Usted piensa que no tengo valor? Si no te vamos a linchar. Sí, si no te vamos a linchar. Ya la vamos a escribir, fíjate. Vuela, pero como sos, diablo. Y fíjate que me dijo... Si le hace caso a esto, pero la Fátima no. Sí, porque la vea me dijo a mí, mire, me dijo, si manda a traer a alguien, me dijo que no, vaya a ser el diablo, me dijo. Porque el diablo es un gran loco, me dijo, y aquel día casi nos iba a llegar a matar, me dijo. Así que no, me dijo. Vaya, ¿y quién va a ir esta vez? No sé. No sé nada. Ah, no, dice. La que echó las más goles, así que... Ve. Y la que voy a traer yo para que juegue con el otro equipo. Ve, 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 ve. Ya te vamos a acabar, ¿oíste? ¿Cómo es eso? Vuela, ¿cómo está adeguado aquí? ¿Cómo es el equipo con el otro equipo? Me huir. Me huir. Me huir con el otro equipo. Pero ella sí, sí, así en la mesa. Sí, bastante. ¿Cuántas estiras? Sí, la, la, la. Ella prácticamente es chinga en versión mujer. Sí, ajá, acá, vale, yo la vez pasada también. La vea. Pero sí, la vea. Pero quién, pues. Oye, no, 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 no. La cámara te detiene. Mira, vamos a tener la cámara te detiene. La portera esa para todos nosotros es la rusa. Por eso, porque es buenísima. Así le dicen en la Liga Nacional. Es que sí, la rusa. Es que es como gringota, así, bien, en el estado de colores. Ella tiene genética de otra, de familia, de otro país. No. 100% salvadoreña. Porque cualquiera puede dar mentiras de que tiene genética. Es cierto. Mira, cuando jugaban, este, las gemelas en el mismo equipo. Ajá. Allí en Fopra, vos vieras que chivos miraban. Sí, las dos así, rubias, así, corriendo. Si, ya los puedo ir a esa portera. Sí, la dos jugaban. Sí. No, hombre, es que yo las conozco, ellas dos, porque ellas llegaban al Médica. ¡Ah! Sí, yo también las vi ahí. Esta. No es el tallo, las vio со comprando. No digan ni a que no te conocían este tiempo. Cajero estaba. Cajero estaba. Pero, ¿ Rabbit, así qué? Fue, la de, pueblo, pero como sos de egoísta. No, eso no es egoísta. Egoísta son ustedes que no los quieren mandar a mí. es este porque nosotros queremos salvarnos me dijo la Fatima es que yo contigo me siento bien confiado no te queremos mandar a vos por el bien de las muchachas para que lleguen bien es que la regó por querer la pantalla de carabal la Nayeli va de delantera así que hoy pierdo el 4k ven como que vos no fueras del 4k fíjate diablo si yo soy pero ustedes me discriminan a mi así que disculpame pero voy a hacer una serie me humillaba porque no podía jugar fútbol y resultó fútbol y resultó que era la mejor y se hizo una chilena en la media cancha y se desquebró y la confundieron con la pelota y la confundieron con la pelota y la confundieron sin saber que ella era la mejor la mejor goleador una serie una serie va donde comienza la Nayeli que la discrimino yo por ser por ser así va que no puede jugar y después apareciera la fútima en el tiempo después mira yo porque no he sacado mi dotes de futbolista para que para que si hay muchas equipes que pueden jugar que den pena a ellas ahorita después les voy a representar yo a Perata entonces tienes razón la Nayeli fíjate porque todos tenemos el don de ser cualquier cosa si 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 lo que pasa es que no lo hemos desarrollado y eso yo soy buenisima para la pelota pero a ver porque no lo hago porque iba a quedar de un solo en la cancha ay dios porque es una lucha que camina la lengua yo siempre lo he dicho no se lo deseo ni a mi peor enemiga pero con lo que dijiste ahorita a mi me lo despraste ma vieja con lo que dijiste ahorita que puras penas vengo es cierto va pero te deseo que a vos te de a mi me lo decías 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 que ibas a decir mona ya se te olvidó ay dios tu me la dejas participar a la muchacha mas silenciosa es que no me dejan persona se me va a contar va a ver ese fue chiste porque la vez que estamos haciendo la tamaleada aquí mismo por donde vamos a ir y me dice esta damele filo a este cuchillo porque si joder le digo yo y como estábamos a la palma y le das el pollo así a mi me gusta que me feliciten pero ya el tiempo así como que la hueva a mi me hubiera aburrido que cada rato me dijeran que era trabajador y todo eso a mi al tiempo ahorita al tiempo me gusta desarrollar mi dotes por eso es que ella hace así o sea un tiempo así el día no quisiera que yo jugara yo le dije a mi calma déle chance a esta picha mira te voy a ser sincero te voy a ser sincero aqui puedes hacer 10.000 cosas buenas pero hacer una mala ay dios voy a venir de lloron ajá no dios por mi no pero cuando has hecho algo bueno el día nunca es que la verdad ah cierto vuelve de la calle drogadista de la calle si he cambiado no de verdad no estoy bromeando he cambiado y eso es lo que ahorita va a pasar yo siento que todavía anda hablando todavía dice todavía anda como asi soy yo mira a ver si diablo si no hubiera venido así no se te hubiera sentido el olor y se te sentía el olor hasta por los poros y eso es que todavía no ha hecho eso no ha hecho calor es que como aquellas amigas que llegaban para el 24 o 31 y se acercaban a la cama a hablarles y después les decías mamá que vos ya te las escuchas no me cama como va a creer y ahora le huele le sentía a él ay no pero si vos ella le dije milagro que no viniste en moto y como era en moto vos no la dejaron pero ven que en moto la pararon se iba ahi y ahí salio por el escape también por el escape iba saliendo y mi mamá y se sentó no sabes quien salio por el escape es por el diablo mi hermano también porque es cero pero no nací en la familia pitufo pobres pero por el menos yo pero por lo menos yo por lo menos no tengo estatura pero si tengo cerebro ah no 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 tampoco jajajaja no te pudiste de pudir jajajaja no te supe diga lo primero que me vino a la mente asi que no me culpen no te culpen ¿Estás a mi favor? Te queríamos ayudar que iba a defenderte un día más. Tuviste tu oportunidad y no te deprime. Es que yo diga lo que me vino a la mente. ¿Estás en contra mí o a mi favor? Pobrecito, pobrecito. Es que yo nada más lo dije. Si la venta anduviera en este volado azul, si se miraba por la pitocina. ¡Ah! ¡Ah! Si hubiéramos puesto uno. ¡Mamá de la... ¡Mamá! 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 Le calienta pero otra vez. ¡Y de atuendo! ¡Ay, atuendo! Por una parte de la gran caminada que va.